¿Qué tal amigos? Mi nombre es YoShip y quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Punto de Partida, ya tú sabes, TV Cable Universal. ¡Comenzamos! Esto es pa' que lo goce, esto es pa' que la chica bonita, linda, quitan el roce. Esto es pa' que lo baile, esto es pa' que lo goce, esto es pa' que la chica bonita, linda, quitan el roce. Sigue bailando, sigue gozando. Pa' que lo baile, que lo baile, que lo goce, que lo jale y mueve. Pa' que lo baile, que lo baile, que lo goce, que lo jale y mueve. Si tú quieres que me, yo le ponga el sazón, pa' cortarle duro, suéltame el demonio. Yo quiero que sienta el poder de mi reggaetón, pa' cortarle duro, pa' que sienta el flow. Que te prende, pa' que sé que tú me entiendes, pa' que sé que me comprendes, mami, tú estás consciente. Me trae más candela, pa' que prende tú el ambiente, mami, tú ya no me engañas, yo sé que tú estás caliente. Báilele, mania loca. Yo sé lo que tú quieres, tú ya más contado. Báilele, mania loca. Yo sé lo que tú quieres, vamos a trabajar. Báilele, mania loca. Yo sé lo que tú quieres, tú ya más contado. Báilele, mania loca. Esto es pa' que lo baile, esto es pa' que lo goce, Esto es pa' que la chica bonita, linda, pintan el roce. Esto es pa' que lo baile, esto es pa' que lo goce. Esto es pa' que la chica bonita, linda, pintan el roce. Sigue bailando, sigue gozando. Pa' que lo baile, que lo goce, que lo goce, que lo goce, que lo goce, que lo goce y mueve. Pa' que lo goce, pa' que lo bailen, pa' que te toce, pa' que las chicas dan el roce. Pa' que lo muevan, ya me acosé, tú ya me conocés. Que esto va pa' bailar Pa' que la bailen, que la piren, que la gozan, que la ojalan y mueven Pa' que la bailen, que la piren, que la gozan, que la ojalan y mueven Esto es pa' que lo bailen, esto es pa' que lo gozan Esto es pa' que la chica bonita, linda, quita en el roce Esto es pa' que lo bailen, esto es pa' que lo gozan Esto es pa' que la chica bonita, linda, quita en el roce Sigue bailando, sigue gozando Pa' que la bailen, que la piren, que la gozan, que la ojalan y mueven Pa' que la bailen, que la piren, que la gozan, que la ojalan y mueven Pa' que la bailen, que la piren, que la gozan, que la ojalan y mueven Pa' que la bailen, que la piren, que la gozan, que la ojalan y mueven Yo sí, una vez más, ya tú sabes que Plane, haciendo de la suya Desde el puerto, con esta marcamos la diferencia ¿Quiénes son los paraiales?